Hola, ¿qué tal? Mando un nuevo vídeo que tiene que ver con, por lo menos, mi análisis de la coyuntura política actual en Uruguay, mediados de mayo de 2020, en plena pandemia. Me parece que hay como versiones o visiones bastante opuestas. Para mí, es lo que quiero plantear, podríamos decir que a pesar del gobierno, porque para mí hicieron muchas cosas mal, muchas bien, por suerte, estamos con unos números que son totalmente diferentes a los esperables. Y bueno, cuando digo que se hicieron muchas cosas mal, ya les planteé, algunas son, por ejemplo, tiene que venir un organismo dependiente, la Organización Mundial de la Salud, que tiene que ver con los niños preescolares, a decir que es totalmente inviable, es utópico que los niños puedan tener un protocolo para evitar el contagio. Hace poco se mandó un vídeo, se colgó de un estudio científico en Japón, con un grupo de personas que estaban en una cena, en un buffet, y bueno, solamente se le puso algo que tiñera de florecente en la mano de una de las personas, y bueno, al rato después que comen, con conductas bastante prolijas, todos estaban sucios de esa pasta florecente. Es imposible, los niños serían una tortura, que no puedan jugar, que no puedan tocarse, no puedan comer juntos, nada, nada. Una cosa bastante, para mi gusto, pasa al terreno de lo ridículo. Tendríamos que considerar algunos elementos que pasan a ser centrales, y sería uno de ellos el tema de la repercusión, de la presencia de la inmunidad de rebaño, ante el uso habitual, y podríamos decir, prácticamente obligatorio, en determinados países, de la vacuna de la BSG, que, por lo que se ha demostrado, tendría una incidencia, en la, tanto morbilidad, como en la mortalidad. Este, al punto tal que, se habla de por lo menos 6 veces más, o 6 veces menos el que lo tiene. Si uno se pone a ver este dato, no es un dato menos. Este, por otro lado, tenemos, una de las grandes críticas que se hace, es el, no estar mandando el oxígeno necesario, de, estamos hablando de, de que haya, en las arcas del estado, 2.200 millones de dólares, que si circularan, para los, las familias que viven al día, y más, este, en situación más, crítica, este, no se, debería haber, llegado al extremo, de, bueno, prácticamente, el, el viva la pepa, ¿no? Este, lo que hace pensar, a las personas, en algo, obviamente, falso, de que estamos haciendo las cosas bien, y que bueno, entonces, así el virus, por suerte, de la manera como nos estamos comportando, no se, expande, es un disparate, uno, va por las calles de, no sé, de Paso Molino, agraciada directamente, y no se puede caminar, ¿no? O sea, más que antes de la pandemia, ¿no? Entonces, cuando se habla de solidaridad, podríamos decir que hay grupos solidarios, personas solidarias, no sé, instituciones, no sé, pero no podemos generalizar, ¿no? porque que salga un mundo a la calle, como ya lo sabemos, sin tapabocas, que en Argentina, cruzando el charco, como se dice, se cobra 50.000 de multa, al que anda sin tapabocas, y acá se exhorta, este, sinceramente, no, no es comprensible, por otro lado, se habla de, bueno, sí, de la, un ejemplo de solidaridad, ante el mundo, como fue el caso del, del Mortimer, y muchas personas han planteado, o alguna persona he visto, ahí en algún programa de radio, este, donde se discute, la situación política, y bueno, y si uno se pone a ver, los que criticábamos, a, lo que pasó con, los sirios, este, sin embargo, este, hoy, si estamos apoyando, lo que se hizo, y parece que, se hizo muy bien, con el Mortimer, dando una imagen internacional buena, se podría hacer, ese tipo de comparación, con ese otro acto solidario, a nivel internacional, bueno, lo otro que quería plantear, bueno, o sea, ya lo había planteado, en otro audio, el tema de, de que en los ómnibus, van, este, como, como en, sardina en lata, como se dice habitualmente, no es un mecanismo, bueno, para, prevenir, este, la enfermedad, otro dato, que, ya lo había planteado, y a las pruebas, hay que remitirse, lo dije hace, bastante tiempo, si el número, de positivos, lo dividimos, en 14, nos da un número, y ese número, debería ser el tope, para que la curva, se mantenga, chata, si hablamos, de 150, para hacerlo más fácil, 140, si hubiera 140, que todavía, hay, unos cuantos más, pero, si fuera 140, debido a 14, el tope sería 10, el tope sería, hoy por hoy, de repente, creo que 12, para que, este, no esté ascendiendo, y está, con números, favorables, y bueno, como decía, hace un ratito, con la BCG, se explicaría, seis veces menos, y, habría que ver, la idiosincrasia, las características, el uso, la política, las exigencias, de la BCG, para poder hacer, una buena comparación, entre, Alemania, y España, cuando, en Alemania, había 15, 320 casos, habían fallecido, 44 personas, o sea, un 0,29, cuando, en España, había casi, el mismo número, un poco más, 19,980, habían fallecido, mil, lo que, significa, 5%, quiere decir, que, en España, fallecían, 17 veces más, por cada, uno que moría, en Alemania, esto hace poquito, no, digo, pasado, porque no es hoy, este dato, esto va cambiando, sistemáticamente, 17 casos, de fallecimiento, por cada 100, el número, 100, este, era, 0,29, en Alemania, 5%, en España, 17 veces más, explicaciones, que yo, daría, uno, que, ya lo dije, con el, Greg Mortimer, ese dato, este, el contacto prolongado, daría, un positivo, asintomático, dos, que no va, muy separado, de lo anterior, falsos positivos, tres, el testeo masivo, detecta, temprano, y muchos casos, asintomáticos, dato no menor, tercero, cuarto dato, si se detectan, antes de los 14 días, de evolución, la mortalidad, antes de los 14 días, no se da, cuarto dato, quinto dato, el 25% de la población, en Alemania, es menor a 29 años, y la mitad, de la población infectada, tenía menos de 50 años, exactamente, lo contrario, por ejemplo, que en Italia, en Italia, los, la mortalidad, en Bergamo, era, o sea, creo que, el 70 y pico por ciento, eso habría que mirar bien, para no dar datos, en el aire, ahora no me acuerdo, muy bien, pero creo que, el 75% de las personas, afectadas, y que después, tuvieron una alta mortalidad, eran mayores de 60 años, corroboran este dato, que acabo de decir, cuando hablo de testeo masivo, en Alemania, se estaban haciendo, 160 mil, en ese periodo, que acabo de mencionar, con una población, de un entorno, de 61 millones, o sea, que estamos hablando, de 17,5 veces, en Uruguay, y Uruguay, está en el entorno, hoy por hoy, de mil, equivale, proporciona, a que, estuviéramos haciendo, 17,500 test, hoy, para tener, la proporción, de test, que estaba haciendo, Alemania, en ese momento, para poder hacer, los diagnósticos, que acabo de plantear, como tempranos, asintomáticos, bueno, otra cosa, que quería hablar, del tema, de, la coyuntura política, tiene que ver, con, dos o tres detalles, otro es, bueno, cuando Bertolt dijo, el ministro, de desarrollo, este, de que iba a sacar, a gente de las calles, parecía, una cosa, imposible, utópica, ridícula, bueno, sin embargo, se está logrando, a pesar de la pandemia, y gracias a la pandemia, a pesar, y gracias, con colaboración, de instituciones, después hay que ver, cómo sigue esto, pero bueno, este, por suerte, con mucho menos plata, de lo que se estaba, gastando, si logró un hotel, o sea, en condiciones, mucho, mejores, para determinada, población, bueno, lo otro que quería plantear, bueno, cuando dije, lo del ABSG, tengan en cuenta, que, en el mapa mundi, la mayoría, tenían uso de ABSG, cuando empieza la pandemia, pocos, tenían de uso, no tan, este, impuesto, como, en, Oceanía, algo de Asia, donde se da, Oceanía, en Australia, donde se da, con cierta, importancia, Europa, este, occidental, donde se da, con, bastante incidencia, sobre todo, en España, y Francia, este, y después, en rojo, aparece, o sea, en un mapa, que yo lo mandé, ustedes lo pueden ver, y que incluso, se pasó en un programa, de televisión, los países, que no usaban, no, no están usando, el ABSG, como una cosa, impuesta, con, este, estos países, los que no, son, este, Estados Unidos, Canadá, e Italia, y bueno, no es casual, ahora uno puede plantear, primero, por qué la diferencia, en Oceanía, bueno, vuelve el tema de la edad, etcétera, etcétera, lo otro, es, las políticas, sanitarias, para comparar, por ejemplo, España, con Portugal, que son, de los países, que, usan, pero no, con gran, importancia, y, el otro, queda como, también, llamando la atención, este, habría que ver, también, el porcentaje, de población joven, de Canadá, y, hay dos, hay otro elemento, no menor, para Nueva Zelanda, Islandia, este, Canadá, y muchos otros países, donde las poblaciones, son, ciudades, no tan, este, superpobladas, y, relativamente, este, muchas ciudades, pero, relativamente distantes, de, de varios kilómetros, este, todo lo contrario, con, Milán, con, donde más se dio la pandemia, en Europa, donde, son edificios, con una densidad de población, elevada, y, todavía, muchos veteranos, lo último, que estaría, para plantear, tendría, que ver, con que, bueno, yo, escucho, claro, en Uruguay, gracias a estos datos, este, se suele, pensar, de que, bueno, que al final, era todo un verso, que hay, como un complot internacional, que, Bill Gates, tiene que ver, en todo esto, que hay, una manija, para, este, sacar, mucha gente, de la población, digo, que estaba, el mundo, muy, saturado de gente, y que, bueno, no da la materia prima, para, la alimentación, y, la contaminación, del planeta, y, bueno, está, este, surgió, toda una negación, defensa maníaca, en la población, uruguaya, este, como, prácticamente, riéndose, de la pandemia, y, sinceramente, me preocupa, porque, es una enfermedad, de invierno, del frío, el frío, todavía, está empezando, recién, este, lo que acabo, de plantear, respecto a, a las, sospechas, de la existencia, de la inmunidad, de rebaño, de ASG, como, gran atenuante, pero, digo, todo esto, está, en veremos, y, tenemos que esperar, a ver cómo se da, entonces, a mí me preocupa, sinceramente, cuando sabemos, que, o sea, por lo menos, capaz que, uno se puede imaginar, que se hacen, no sé, fábulas, a nivel internacional, y los médicos, están todos, en complot, pensando, de que, bueno, se apilan, cadáveres, en Guayaquil, en ciudades de Brasil, en ciudades de México, y en Nueva York, por decir ejemplos, donde, no dan abastos, para cremar, entonces, yo creo que, no está bueno, el disparate, de estar, negando, la importancia, de esta pandemia, un saludo,